Good night, el auténtico Baby, aunque me acusen de tantas cosas No te dejes llevar, porque si te dejes llevar Quizá otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendientes, pero si estás caliente Llegale, más de cariño de repente Si estás ansiosa de una vez Llegale donde quiero llegar Pero si tú te dejes llevar Que el culo de la manza te vamos por la casa sin salvo a casa Mucha combina de combo, estoy en la mía Ando, envilando, suelto por la ventana Cuando va mandando, quiero cambiar tu día Una aventura dura como la pedía No te demore, ni te enamore Que el bro le dijo que no hay tiempo para amores Sin ilusiones, no hay decepciones Y yo solo te imagino en todas las posiciones A un traviesa, un perro siempre le va a meter el bien y al hueso Como demoledora bajo con tu el peso Y vuela nuevo, como un billete de cierre recién impreso Aunque me puse de tantas cosas Yo te dejes llevar Y si me dejes llevar Quizás otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendientes, pero si estás caliente Dígale, pate cariño de repente Si estás ansiosa Si una vez Yo ya haré donde quiero llegar Pero si tú te dejas y te vayamos Y tú te dejas tumba por la casa Si salgo a pasar Tumba por la casa Mujeres, mano, arriba Ando con lo que la lanza Busca tumbar la amiga Y tú te dejas Vamos pa' casa Entrégate Imagínate Juntos amaneciendo Para lejos irnos Si nos vemos de nuevo De nuevo repetimos Juntos amaneciendo Para lejos irnos Si nos vemos de nuevo De nuevo repetimos Aunque me acusen de tantas cosas No te dejes llevar Porque si te dejas llevar Quizás otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendientes, pero si estás caliente Dígale Pate cariño de repente Si estás ansiosa De una vez Llegaré donde quiero llegar Pero si tú te dejas llevar Y por lo que la lanza Tú vas por la casa Si salgo a pasar Se lo dije Esto es el imperio NASA Musicólogo en Menes Los productores Más innovadores Del movimiento urbano Gotay Tiguá Nosotros sí Comandamos en la brera Y aquí está el máximo líder El único Que comanda en los dos mundos Mi legado habla por mí Mi legado habla por mí Gracias por ver el video.